Hola, ¿qué tal? Soy Alba de Estrachatelas, es una tienda de telas, lanas, mercería en el barrio Falguera de San Felio de Llobregat. Y lo que os voy a explicar hoy es hacer un vestido como el que llevo puesto, súper fácil, súper sencillo y lo más importante, sin patrones. ¿Vale? Primero os explicaré los materiales que vais a necesitar durante todo el proceso, tanto de elaboración como de confección. Es súper importante que tengáis una regla con escuadra o, si no es la escuadra desastre, podéis utilizar una regla normal que sea anchita, ¿vale? Que sea bien ancha. ¿Qué más? Lo que el vestido lo podéis encontrar en este libro, es el libro de costura sin patrones y tenéis muchas más prendas que os van a ser súper fáciles si no tenéis conocimiento de costura. ¿Qué más? ¿Alguna herramienta para sujetar? Como pueden ser pinzas, pinzas para como estas. Alfileres, alfileres de toda la vida, sin nada especial. Herramientas de corte, lo que os sea más cómodo, lo más útil, ¿vale? Tijeras, cúter, lo que queráis. Hilos por aquí o hilo para hilvanar, también depende de vuestras necesidades. Y marcadores, tantos jaboncillos de toda la vida o bolis. Yo voy a empezar con el boli, ¿vale? Venga, vamos por aquí y os explico. Bien, empezaremos por la parte de arriba, la parte superior, que consta de un cuadrado. Esta parte de aquí, aunque parezca más raro y que tenga patrones, no, es simplemente un cuadrado. Venga, por aquí. Cogemos una cinta métrica y os medís el ancho de hombros. Por ejemplo, en este caso, 40, ¿vale? Marcamos 40 y, como bien os he dicho, un cuadrado. Es así de fácil. Por aquí. ¿Vale? Ahora os lo enseñaré, ¿eh? Para que veáis cómo lo estoy haciendo. Un cuadrado de 40 por 40. Bien. Así. Acordaros siempre de dejar un centímetro de costura, que no se os olvide. Que si no, luego no cabemos. Vale, por aquí. Estupendo. Bien. Tenemos el cuadrado marcado en la tela. En el centro de la tela es súper importante que la tela esté doble, ya que tenemos que hacer el delantero y la espalda. ¿Vale? Marcamos el centro. Que sería a 20 centímetros. Y con el plato, que es una forma súper fácil de hacer el círculo, el semicírculo del cuello. Hacemos así. Y marcamos por aquí. Ahí está. ¿Sí? Vale. Perfecto. Perfecto. Recortamos. Yo os lo voy a enseñar ya cortado para agilizar un poquito. Que sería así. ¿Vale? Tenemos la parte superior. Ya lo habéis visto que es facilísimo. Lo podéis hacer en un momento. ¿Vale? Seguimos. Unos piquetes en las sisas. Porque cuando empecemos a coser los laterales, tanto el derecho como el izquierdo, junto el delantero y la espalda. Si los empezamos a coser y no nos damos cuenta, cerraremos las sisas. Lógicamente, hay que dejarlo abierto para ahora añadir el volante. Bien. Pasamos al volante. Que este sí que puede ser la medida que a ti te guste. Si quieres más ancho, más estrecho, con más vuelo, menos vuelo, lo que prefieras. En este caso, yo voy a hacer una medida estándar, que sería 75 por 10 centímetros. ¿Vale? Lo mismo. Os lo enseño ya cortado. Y, por supuesto, tiene que ser doble. ¿Vale? Uno para cada brazo. Fruncimos. ¿Cómo lo podemos fruncir? También tenéis varias opciones. La más sencilla. Así. ¿Vale? La más sencilla sería pasando dos silvanes o dos puntadas flojas. Una hacia un lado y la otra hacia el otro. Para poder luego estirarlo. ¿Vale? Estiramos cada uno hacia un lado y ya quedaría todo bien fruncido. ¿Vale? Venga. Una vez que hemos hecho esto, cosemos. Como os he comentado, es muy importante que dejéis abiertos los brazos. Por aquí es por donde sacaremos los brazos y la cabeza. Las costuras por los lados, que ya lo veis, que están en negro, para que se vea bien los hombros. Estupendo. Estupendo. Hemos cerrado el volante y lo unimos al cuerpo, que sería, quedaría algo como esto. ¿Vale? Ya lo veis que está todo aquí fruncido, todo arrugado. Que aunque ahora lo veáis en esta tela muy rígido, que está como realmente muy apelmazado, en la tela final, cuando os hagáis la prenda, no quedaría así. Es como el que llevo yo. ¿Vale? ¿Vale? La falda tiene un paso que es un poquito más complicado, es un poquito más difícil que la parte superior, que era un cuadrado y es mucho más sencillo. Tenéis que hacer una redonda. Como sabéis, la redonda tiene un diámetro y tiene un radio. Hemos de sacar el radio. ¿Cómo? Con nuestras medidas. Cogemos la cintura. Ahora mismo, para hacerlo más real, sería 80. Estupendo. Vale, 80. Aquí es muy importante que tengáis claras las medidas que vais a necesitar. ¿Vale? Porque si no, luego no os cuadrará la parte inferior con la parte superior del vestido, cuando tengáis que unir las piezas. ¿Vale? Es el momento de utilizar el folio. ¿Vale? Necesitamos un folio. Como veis, yo ya lo tengo preparado, ya lo tengo doblado en un ángulo de 45 grados. ¿Vale? Marcamos en la tela, que tendrá que estar al lomo. Es muy importante también que la tela esté al lomo, para cuando la recortéis, ya tendréis las partes enteras. No tendréis que tener cuatro costuras en la parte inferior, sino solo dos. Una en cada lado. ¿Vale? Bien. Marcamos. Colocamos el papel, el folio. Ahí. Es cuadrado en un ángulo recto. ¿Vale? Formando ese ángulo de 45 grados que os comentaba. Con la escuadra trazamos otra línea recta. Que veréis que en la misma tela, así, os formará un triángulo. ¿Vale? Un triángulo aquí. Vale. Este era el paso fácil. Ahora viene lo complicado. Uy, que no se ha marcado bien. Un segundín. Ahí. Vale. Vale, mejor. Ya se ve. Ahora viene el paso complicado que os hablaba. Necesitamos vuestra medida de cintura. Vamos a hacer 80. La tenéis que dividir entre pi para sacar el radio. El radio que necesitamos para luego tener la cintura. ¿Vale? Para la medida de la cintura. 80 entre 3,14 serían 25. ¿Vale? Marcamos 25 centímetros en la diagonal que hemos hecho previamente. 25. ¿Vale? Y a partir de esta marca de 25 centímetros, bajamos un poquito más al largo de la falda. Que la queremos de 50 a 50 con el centímetro de costura y el dobladillo de la falda. O sea, que hacemos 50 o 40. Ahí. 40 centímetros y los 4 del dobladillo. ¿Vale? Hasta aquí lo complicado. Ya habéis visto que aún y ser el paso más difícil es muy fácil. ¿Vale? Hacemos así con paz. Movemos un poquito la regla. La desplazamos hacia vosotras. Hacia uno mismo. Y vais marcando esas medidas. Todas. Ahí. Así. Cuando cortemos, cuando cortemos la tela y lo abramos, ya veréis que tendréis, que ahora os lo enseño, ¿eh? Que tendréis un círculo. ¿Qué es lo que os explicaba? Que la prenda, el vestido, consta de un cuadrado, rectángulo y un círculo. Bien. Hasta aquí. Perfecto. Vale. Pues recortáis esta pieza, tanto por la cintura, el círculo más pequeño, el largo y el grande, el círculo grande. Y quedaría como esta que os voy a enseñar. ¿Vale? Para que os hagáis... Ahí. Quedaría así. Si lo habéis cortado, como os he dicho al principio, que seguro que sí, cuando lo abrís, tenéis esto. Y al ser doble, el delantero y la espalda. Igual. Tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Siguiente paso. Unir estas piezas. ¿Vale? Y ya rematado, como os comenté también con la parte superior, os ahorrará muchísimo tiempo. Si lo rematáis todo al principio, antes de empezar a coser las partes. Y tendríamos ya la falda armada. ¿Sí? Que es el círculo que os hablaba. Llegados a este punto, ahora sí que os quería decir también que si no os gustan los vestidos como el que yo llevo, como el que veis, podéis dejarlos sin unir. Podéis ahorraros esta costura. Hacéis un dobladillo en la parte de arriba con una goma. Tendréis falda y blusa por separado, que también queda muy chulo. También es muy guay. ¿Vale? Vale, pues yo sí que os lo voy a enseñar todo unido en esta tela, para que también, que sería este. Es este. No hagáis caso de la forma tan cuadrada. Yo aquí lo he hecho muy exagerado, para que realmente veáis cómo quedaría la prenda, pero no es la real. ¿Vale? Pues bien, hasta aquí ya lo último y que aquí sí que os quería hacer unas recomendaciones en cuanto a los acabados. Podéis, como os decía, hacer cinturilla con una goma. Podéis hacer dobladillo para pulir el bajo. Si no, en el cuello podéis poner una vista o con cremallera, según la tela que utilicéis. Que ahora también os explicaré un par de cositas de la tela. ¿Qué más? Un bies, como el que llevo yo. Así también queda muy bonito. Podéis combinar, podéis jugar con combinaciones de tejido. Y las telas. Lo que os acababa de decir, perdón, de las telas, es que sí que no os recomiendo en absoluto, para nada que utilicéis telas rígidas como la muestra. Esto es una tela de glasilla, que se llama, y es muy, muy, muy barata. Es muy baratita. ¿Para qué se usa? Pues justamente para hacer cosas como lo que os estoy explicando. Para hacer muestras, para hacer pruebas, para ver cómo quedarían un maniquí o en el cuerpo. Pero no para el resultado final. Para el resultado final sería mejor telas con mucha caída, que no tengan nada de cuerpo. Así tendría más vuelo y es mucho más cómodo y más fácil de coser. Pues ya está, ya lo tenemos todo. Muchísimas gracias por escucharme. Si necesitáis cualquier cosa o cualquier duda, podéis escribirme tanto al Instagram de Estrachatelas, como un WhatsApp o lo que necesitéis. Y si no, venir a verme. Me podéis encontrar en el barrio Salguera. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!